La idea es a partir de un programa que se llama el POA, que es el Plan Operativo de Acción del Ministerio de Desarrollo Social, que lo maneja Economía Solidaria. La idea de hoy es juntarnos con todos los emprendedores de la localidad, con el fin de formar un grupo de emprendedores y artesanos de la localidad, justamente para empezar a feriar en la localidad y en otras localidades. En esta primera parte de este programa, del POA, se presentó el proyecto, recibimos un subsidio para la producción de gazebos para feriantes. Esta primera parte va acompañada de un curso de capacitaciones de encuentros semanales para justamente fortalecer los lazos entre los feriantes y después poder empezar a proyectar ya la comercialización de todos esos productos. La idea es poner en un lugar estratégico de la localidad, que es la zona comercial, los gazebos, y también, por otro lado, presentamos un proyecto para la adquisición de un container de oficina. A su vez, eso va a estar también en esta zona estratégica, y paralelo a eso también tenemos ya pronto a inaugurar la refacción de la estación de trenes, donde una de las salas va a estar puesta a disposición de los artesanos como para tener un local de comercialización. Justamente, esta reunión es, como decía, fortalecer los vínculos entre los feriantes para que ese local después vaya siendo atendido por los distintos emprendedores para que poder comercializar justamente los productos y que sea sustentable en el tiempo. ¿Cuándo va a ser la capacitación esta que vos decías? Bien, hoy esta es la primera reunión para conocer, para saber quiénes estaban interesados, y a partir de la semana que viene empezamos con las capacitaciones para estos emprendedores. ¿Qué días? Todavía no tenemos definido, va a salir de la reunión de hoy, también tenemos que buscar los días y horarios que le queden cómodos a los emprendedores para no complicar a nadie, más que nada. Bueno, ¿está de acuerdo con la expectativa que tenían todos aquellos que hoy se sumaron, quizás algunos más con el paso de este proyecto? No, la verdad que nos sorprendió, porque de hecho, bueno, estábamos escuchando acá dos chicos de la localidad que comenzaron con un emprendimiento de estatuas, fuentes y demás que nosotros no lo sabíamos, y bueno, y esto hace estas reuniones, las convocatorias abiertas a que aparezca gente que está haciendo algo y que nosotros no lo teníamos. La verdad que sí, nos sorprendió la convocatoria. Bueno, y sobre todo por lo que se pudo ver, se pudo escuchar, de distintos rubros, muchísimas ramas, muchísimas posibilidades abiertas que ha dejado esta reunión seguramente. Sí, 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 la verdad que sí, algunos emprendimientos nosotros los teníamos conocimiento, de otros como el que te comentaba recién no teníamos, pero bueno, la idea ahora es seguir trabajando, armar un grupo, empezar a tener estos encuentros semanales para capacitar, y después empezar a trabajar también con las líneas de créditos. Nosotros trabajamos paralelamente con desarrollo social, con esto de economía solidaria, con los microcréditos, y también con la Agencia de Desarrollo del Sur, con microcréditos y fondos rotatorios, que de hecho el año pasado entregamos dos microcréditos y un fondo rotatorio. La idea de este año es poder entregar con esta agencia y también con desarrollo social. La idea de este año es poder entregar con esta agencia y también con la Agencia de Desarrollo del Sur, y también con la Agencia de Desarrollo del Sur. La idea de este año es poder entregar con esta agencia y también con la Agencia de Desarrollo del Sur. Gracias. Gracias.